Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Comenzamos la partida cayendo en zona de impacto, traté de lootear lo más rápido posible ya que también aterrizó un equipo muy cerca, traté de acercarme, seguramente aún están looteando y no están preparados todavía. Rayos me dejó a dos de vida, sus otros compañeros vienen por nosotros, y al mismo tiempo veo que mi compañero fue eliminado. Logro tumbar al segundo jugador, ahora solo quedan dos nada más, y aquí vienen. Me he quedado solo, mis compañeros han sido eliminados. Y ya no puedo seguir peleando, no tengo placas para curarme, ahora lo mejor que puedo hacer es alejarme. Activo la placa y me alejo para conseguir placas y curarme, ya que si peleo así no me conviene. Listo, ahora tengo que ir por la otra placa, para que revivan al mismo tiempo. Mis enemigos aún siguen allí, al parecer llegó otro equipo. Están peleando. Le quité la baja, pero eso ha sido una mala idea, ahora seguramente me seguirán hasta matarme. Tengo la placa de mi compañero, no la puedo activar aquí, necesito alejarme otra vez. Listo, logré alejarme. Son tres enemigos y ahora vienen por mí. Será difícil enfrentarlos al mismo tiempo, pero no tengo opción. Viene el primero. Abatido. Se acerca otro. Maldición. Le di tres disparos con la escopeta y solo pude quitarle 30 de vida. A veces las escopetas son raras. ¿Qué tienes que hacer hasta cuatro disparos para tumbar a alguien? Y para completar, no me estaba yendo bien en las partidas. Estaba teniendo muy malos momentos. Todo me estaba saliendo mal. Y era muy fácil de eliminar. No era mi momento. Había jugado dos partidas antes de esta partida. Y las perdí. No me estaba yendo nada bien. Siempre hay días que ni sabes qué es lo que sucede. Que hasta un boxito puede eliminarte. Y también hay momentos en las que arrasas con equipos completos. Eliminado. Mis compañeros se revivieron. Y volvieron a morir otra vez. Al parecer no soy el único quien le está yendo mal en las partidas. Buscaré salvarlos otra vez. El problema es que no tengo placas. Ya que mis enemigos aún siguen allí. Si no hay opción y tengo que pelear. Sin placas seré otra kill más para ellos. Hasta para salvar placas se debe usar la inteligencia. No se puede tomar todo a la ligera. Ya que muchas veces los enemigos campean las cajas. Hasta asegurarse de que el equipo está completamente eliminado. Muy bien. Ya pude salvar las placas. Rayos. Mi compañero murió otra vez. Al parecer cayó en la caja donde habían muchos enemigos. Abatido. Queda uno. No sabe dónde estoy. Abatido. Me han robado una kill. Al parecer son francotiradores. Debo moverme de aquí. Como lo decía. No es mi momento. Estoy cometiendo muchos errores. Inicio otra partida cayendo en planta nuclear. Estaba todo calmado. Así que pude lutear todo lo necesario para pelear. Y al mismo instante escucho disparos muy cerca. No lo pienso mucho y me acerco. Por aquí están. Elimino al primero. Elimino al segundo. Pero creo que era un botsito. Trato de conseguir altura. Maldición. Retírate crack. Parece que uno está campeando arriba. Rayos me escuchó. Es que activé el micrófono en todo. Bueno disculpe señora. Pensé que estaba campeando. Mi compañero se alejó para esperar que se fueran todos de allí. Y luego salvar la placa. Pero al parecer llegó otro equipo completo. Porque podía escuchar a la señora hablar. Y pelear con alguien más. Un arma de mierda. Tienes un minuto para salvar las placas bro. Hazlo con cuidado. Porque parece que llegó un equipo más allí. Y están peleando. Te quedaste saliendo. Estoy arriba. Ay como chillan. Están discutiendo en mi caja bro. Creo que son dos señoras. Están discutiendo bro. Mucho hombre así. Unos mancos. Y siguen. Las cajas no hablan pendeja. Cállese perra. Cállese a la verga culera. Cállese a la psicópinche pendeja. Ay wey pinche macho. Tienes la voz más gruesa que un vato. No mames. Ándale perra por mamá. Cállese a la verga. Cállese hija su perra madre. Cállese a la verga mierda. Calmen a las dos señoras. Cállese. Ay. ¿Por qué le corre el puto? Ah pinche puto. Señoras cállmense. Pobre pendejo. Ay. Pobre su cuadra de miedo. Cállese señora. No sé qué le quiero. Muy bien. Después de haber revivido caí en la caja. Traté de acercarme a una casa para conseguir municiones. Pero venía acercándose alguien. Fui eliminado otra vez. La suerte no estaba de mi lado. Y todo me salía mal. No era mi momento. Muchas gracias por ver el video. No olvides suscribirte. Y compartir el video. Hasta luego. No puede ser. No puede ser. No hay nada. ¡No! Tornito, matan, toornito, matan. ¡Qué cortito! Mi espalda, mi espalda. ¡Suscríbete!